Escuchen esta grave denuncia que se conoció el día de hoy. En tres departamentos del país se están entregando alimentos contaminados o manipulados de forma inadecuada para los niños. La advertencia fue hecha por la Defensoría del Pueblo y también el Ministerio de Educación. Esto fue lo que encontraron. Se mire esto, llenas de óxido, todas dañadas. ¿Cómo es posible que los niños tengan que meterse esto a la boca para tomar sus alimentos en estas condiciones? Esta es solo una muestra de lo que encontró la Defensoría del Pueblo en sus visitas a centros comunitarios, colegios y centros de desarrollo infantil. A veces se demora el contrato para la educación, entonces nosotros tenemos que arriesgarnos para atender a los niños durante los tres meses. Pero no es lo único. En la ranchería visitadas en Manaure y Uribia, la Defensoría hallo escenas como estas, en donde los niños por falta de agua potable deben lavar sus manos antes de comer de esta forma. Y luego deben comer en el suelo. El tema de infraestructura es uno de los primeros problemas que se presentan. Y si no hay donde suministrar la alimentación, pues con mayor razón no hay donde prepararla. Se visitaron 13 municipios en tres departamentos, La Guajira, Atlántico y Chocó. En este último, la Defensoría presentó denuncia en contra del gobernador y del contratista privado Fungescol. Pero uno de los hallazgos más graves se dio en el Atlántico, en donde los resultados microbiológicos a los alimentos entregados dan cuenta de... 55 hogares comunitarios y 8 centros de desarrollo infantil, encontrando contaminación en más del 70% de ellos, por presencia de coliformes fecales. Tanto el Defensor del Pueblo como la Ministra de Educación advirtieron que esto demuestra además que se están desviando los recursos destinados para la alimentación de los niños. ¡Gracias!